La Comisión de Intercambio y Valores se encuentra realizando una investigación sobre la estructuración y venta de 3 mil millones de dólares en bonos y obligaciones de pensiones, transacción que se realizó entre el 2007 y el 2008 con el aval y con el fin de salvar el colapso de la administración de los sistemas de retiro. Durante dicha transacción se le pagó más de 30 millones de dólares en comisiones a banqueros y firmas de inversionistas. Según el Nuevo Día, la comisión ha tomado bajo estricta confidencialidad las declaraciones a cerca de 10 personas e incluso se informó que emitió una notificación Wells con la intención de recomendar que se tomen acciones al respecto.